Yo quiero, antes de comenzar a predicar, antes de que se me olvide, a un canal que yo quiero dar el impulso, ayudarles. Ustedes van a ir y van a escribir allá. Si usted escribe Cielo Nuevo y pone allí Pastor Alessi Gutiérrez, así le va a aparecer todo este video. Este hombre que ustedes ven acá, él y su familia prácticamente son como mis hijos. Y si vamos al canal principal aquí, aquí dice Ministerio Cielo Nuevo Oficial, así está mejor. Pastor Alessi Gutiérrez y Magilinda Gutiérrez con su muchachera. Voy a parar un momentico aquí. Y ellos, miren, ustedes saben que allá en Manta, nosotros fundamos una iglesia hace muchos años, hace como cinco años, pero Dios permitió, ¿verdad?, que levantara el vuelo hacia acá, a diez minutos de allá. Y el Pastor Alessi Gutiérrez quedó encargado allá, ¿verdad?, con su esposa y los muchachos. Y la obra, es la obra con estilo para Cristo principal. Y miren. ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! estilo para Cristo, son mis hijos espirituales y la iglesia principal que se fundó allá en el 2016 y ya yo pues con mi esposa fundamos por acá y somos la misma gente el mismo pueblo de Dios entonces yo les pido que por vida suya apoyemos a estos hermanos que tienen mucho contenido ahí dice que te estaban viendo ahí en los videos aquí este muchachito cantando buenísimo mira ese guaricho como pega carito y la otra también ay hermano Dios es bueno oyeron